Voy a cantar por mi gusto, no crean que por compromiso Voy a contarle la historia del mentado cocolizo Que lo mataron a palos por una jugada quiso Era ya un hombre casado, pero seguía en las andadas Siempre rondaban las viudas y a las mujeres casadas Como tenía dinerito, callean las interesadas El día que lo mataron, estaba abajo de un puente Como no tenía cabello, brillaba mucho su frente Andaba en luchas de hacerse de la mujer de un teniente Tres hombres muy ofendidos Cada quien llevaba un palo Lo siguieron por el río hasta lograr alcanzarlo Le dieron en la pelona, pobre pelón lo mataron Señor es este corrido, ya terminé de cantarlo Tres hombres en la prisión, y está un teniente apenado Y el pobre de cocolizo, ya se encuentra sepultado Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor 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 Cállate sinfonola No toques esa canción Porque me estás arrancando Pedazos del corazón Esa canción me recuerda Lo que en mi vida pasó Una preciosa morena Que con su amor me engañó Te quiero mi vida Te quiero mi vida Yo te lo juro por Dios Así me decía Y me robó el corazón Cállate sinfonola Porque me vas a matar Tú cantas a todas horas Y yo me pongo a llorar Te quiero mi vida Es una dulce canción Es una dulce canción Mentira 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 Es la verdad Es la verdad del amor Cállate sinfonola Mentira Porque me vas a matar Porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar Música Música Está fallando la vila Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin temer de qué agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Y a la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Ya es demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Ya la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado La suerte me ha abandonado Ya es demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Más y más me hace cobarde De Zaguaripa, río Colorado De Guachimeras hasta Obregón Y de Nogales a Guatabampo A mi sonora le canto yo Nací por suerte en la Magdalena Y de Nogales a Guatabampo Y hasta fronteras Yo fui a parar La sangre y aquí Llevo en las venas Y soy rebelde Pa' que negar En Hermosillo Yo fui el primero Pero las leyes Las quebranté En Cananea Fui prisionero Y de esa cárcel Me les jugué Maten defensa Pero hay reproche Y a los poblados Siempre va a quedar Siempre va a quedar Como el veinado Solo de noche Y me remonto Al amanecer La Sierra Madre Es mi gran amiga Ella me cubre Ella me cubre De la traición Y de sus cumbres Bien ser y lisa A Puerto Guaymas Y al tiburón No me despido De mi sonora Porque en su suelo Yo siempre estoy Y con un trago De vaca nora Brindo y me largo Y ya amaneció Que sacrificio Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que fue el primero A lo que vuelva Porque yo Sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Y jamás Te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver Si encuentro Olvido Todo es inútil Sin querer Por ti Suspiro Que mala suerte El haberte Conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De tenerte Solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Diosito Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor Que es verdadero Haz lo que vuelva Porque yo Sin él Me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver En recuerdo A mi santa madre Hice esta humilde canción Para venerarla Desde el fondo De mi corazón La he perdido Para siempre Dulce Dulce En sueño De mi amor Y un dolor Que da en mi alma Que lo siento Tan profundo Con desesperación Ay madrecita Sin ti Perdido Yo me siento Y por eso Elevo a ti Todo mi pensamiento Yo sé que en esta vida No te supe No te supe Comprender Y a Dios Le pido Con el alma Que a mi madre Mil perdones Si no quise Obedecer Ay madrecita Ay madrecita Sin ti Perdido Me siento Y por eso Elevo a ti Todo mi pensamiento Ay Ay Hay Tres Tres Fue que sale del monte Fue que vive en el monte Fue que anda en el monte Fue que corre del monte Fue que sale del monte Fue que sigue a la Fue que Fue que corre del monte Fue que sale del monte Fue que sigue a la Fue que Fue que corre del monte Voy a matar a mi burro, fui que sale del monte Fui que espanta mi burro, mi burro corre pa'l monte Fui que sale del monte, bochito va con el muerto Fui que espanta con Fui que, bochito sigue corriendo Fui que sale del monte, bochito va con el muerto Fui que espanta con Fui que, bochito sigue corriendo ¡Eso! La Fui que anda al monte, el gato sigue la Fui que Fui que le corre el gato, el gato se come la Fui que Ya se murió la Fui que, ya no corre pa'l monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la Fui que, ya no corre pa'l monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte ¡Eso! ¡Gracias por ver!